Él brilló por nosotros y por obediencia, Señor, la muerte o el Señor. Señor, por eso Dios lo extrañó sobre todas las cosas y le entregó el hombre que está sobre todo el hombre. Gloria y honor rendimos a Ti. Gloria y honor rendimos a Ti. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a casa de Pulano y díganle, el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. ¿Qué pasó yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vida hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Ceredeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra, y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos. Dios, dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Ven y oren para no caer en la tentación, porque el Espíritu está pronto, pero la carne es de él. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió, y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó, y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos, y les dijo, Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndalo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada y dio un guiado del sumo sacerdote y le cortó la brecha. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chuspa, ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y vieron. Los que aprendieron a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquel. Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo entre ti. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No responde nada a lo que Jesús atestigua en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Hablas, hermano. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído el ortofemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Es feo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina, ¿Quién es el que te ha pegado? Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, ¿Tú también estabas con Jesús, el Galileo? Pero él lo negó ante todos, diciendo, No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el Zaguán, cuando lo vio otra criada, y le dijo a los que estaban ahí. También ese andaba con Jesús en Nazaret. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro, los que estaban ahí, y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones, y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces Pedro, se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, celebraron consejo contra Jesús para darle muerto. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes, y a los ancianos, diciendo, Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue, y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata, y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limondas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata, en que fue taxado que a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que mordañó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo a Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos. ¿A quién quiere que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunidos, reunieron al creador de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! Y les golpeaban. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevarla a Dios. Al llegar a un lugar llamado Golgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiar. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condeno. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaron por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, tú que destruyes el templo y en tres días lo rodificas, sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho, soy el hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las tres Jesús exclamó con fuerte voz, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguno de los presentes al oírlo decía, está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó con vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. ¿Nos arrodillamos? Aquí todos nos arrodillamos y guardamos un silencio. Gracias. Gracias. Entonces, el velo del templo se arrodilló en dos partes de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partían. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muertos. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Ceredén. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí misma. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado que este impostor estando aún en vida dijo, a los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Debe de gozar al mar justicia hermandad. Justicia hermandad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Palabra del Señor. Queremos al Señor trabajo y dolor, trabajo y dolor. Queremos al altar o ventas de paz, o ventas de paz. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Queremos al Señor el vino y el mar. El vino y el mar. Queremos al altar la vida y el mar. La vida y el mar. La vida y el mar. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. 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 Debemos al Señor por esta y amor. Amistad. 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 Que nos dará, amistad. Que nos dará, amistad. Por eso te alabamos con todos los ángeles Y te alabamos con voces de júbilo diciendo Santo, santo Santo es el Señor Posada en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión con el coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Posada en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor Porque eres tú la fuente de toda santidad Por eso te alabamos Jesús nos invita a la mesa Celebremos tu llegada de triunfar Unidos fue el banquete Que Él mismo nos prepara ¡Gracias! 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 Celebramos! ¡Gracias! 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 En только Ok y Día que en siempre Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, rey, yo y me lo bendigo, responde. Pueblo mío, responde. Pueblo mío, responde. Pueblo mío, responde. Pueblo mío, responde. En que Dios bendito, respóndeme, Dios te libre del mar, de la bebé, el agua, el alma, la madre, la boca, lo hice de una luz para tu salvador. Pueblo mío, que te he hecho, en que Dios bendito, respóndeme. Le damos gracias, Señor, por invitarnos, una vez más, a tu Eucaristía. Gracias por esperar, una vez más, nuestra conversión. Gracias por confiar en nosotros, Señor, y ser pacientes, esperando nuestro sí a ti, nuestra entrega a ti. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha hablado, como siempre lo hace, con la verdad, directamente. Gracias por tu cuerpo y tu sangre, que es alimento de salvación, alimento que fortalece, alimento de vida eterna. Gracias, Señor, por seguir esperando pacientemente que volvamos a ti. Gracias, Señor, por tanto amor. Con tu ayuda, esperamos corresponder. Amén. Vamos a hacer entrega de la Cruz Vocacional, hermanos, familia Martínez Álvarez, familia Quintero Rodríguez. Por favor, pasen aquí al frente para que este signo de la Cruz Vocacional sea entregado y recibido a ustedes. En esta ocasión, vamos a unirnos en oración para pedir a Dios dos cosas. La primera, que por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María y Señor San José, fortalezca la fe de nuestros hermanos cristianos, que en el oriente sufren persecución, sufren hostigamiento y sufren muerte. Desgraciadamente, hemos escuchado esta mañana de domingo, como en algunas iglesias hermanas cristianas católicas de oriente han sufrido, ¿verdad?, atentados por parte de fanáticos que no soportan, que no toleran, además que no conocen a Cristo, que no conocen al verdadero Dios. Y dos iglesias católicas, coctas, cristianas, ¿verdad?, han sufrido este atentado con varios muertos y heridos. Ellos, aun y cuando ven en riesgo sus vidas al declarar su fe en Jesucristo y al acudir a estas celebraciones, pues sin embargo el amor a Dios los mueve y es lo que los hace asistir aun y cuando ven en riesgo sus vidas, su integridad física. ¿Qué pasaría si nos dijeran a nosotros, pues vamos a poner varias bombas en algunos templos católicos este próximo domingo? ¿Eh? ¿Cuántos de nosotros asistiríamos al templo aun y con esta amenaza? ¿Eh? Levanten su mano quien vendría. Aquí los quiero ver. Va a haber algunas bombas. Pero de amor. Sí, en serio, de verdad, yo adquiro bastante a estos hermanos, ¿verdad?, que aun y con tanta amenaza de fanáticos, ellos acuden y no les importa. Allá ven, en pleno, en plena celebración de Domingo de Ramos, allí encontrar a Cristo, ¿verdad?, al sufrir muerte o sufrir persecución. Eso es fe, para que esa misma fe la tengamos nosotros. Y vamos a pedir por ellos para que el Señor los fortalezca y también al Papa Francisco los fortalezca, porque dentro de algunos días va a ir a visitar Egipto, ¿verdad?, por dos días. Y, pues, si así estamos comenzando a recibirlo, imagínense lo que sucederá cuando esté ahí el Papa Francisco. Vamos a pedir por él para que el Señor los fortalezca y siga anunciando valientemente el Evangelio del Señor. Por intercesión de María, nuestra madre, el Señor de San José, decimos, Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor San José, fortalece nuestra fe. Hacemos entrega, pues, de esta cruz vocacional y pedimos a Dios que sigan fortaleciendo en su fe y en su amor y derramen a ustedes abundante bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ya los decimos acá. No sé qué tal hay más hijos. Muy bien, no se vea. Qué bueno que vienen a la familia porque si las conocemos a todos, ¿verdad? No, no, no sabemos qué nomás serán ustedes. Pues la ven, no, 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 no. Háganse presentes. Bienvenidos. Pásen las mujeres. Gracias. El día de abril, unos jóvenes de nuestra comunidad culminaron su taller de vida de oración. Un taller que comenzó hace algunas semanas. Comenzaron algunos jóvenes muy entusiastas, como siempre. Y como siempre, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios, pues pocos son los que perseveran. Pero aún esos pocos, pues se van llenos del amor de Dios y de haber no solamente aprendido, sino comprendido lo que significa orar. Voy a pedirle, por favor, a los muchachos que ayer le dieron su término del taller. Pásen aquí al frente. Aquí donde está. Pásenle, pásenle. Sin pena. Aquí está la maestra, Raquel, que estuvo con ellos, ¿verdad? Pero bien, por dentro, para que los conozcan. Y alguno de ustedes, pues que nos compartan sus testimonios sobre esta experiencia del taller de oración y vida, así, a ver, al timarino pingüeco, carmen, ¿tú disto? Pues la verdad es que esa oración está muy padre, muy interesante. Aprende mucho de Jesús y sobre todo cómo tener la cercanía del Padre. Porque acordémonos de que Jesús predicaba y le hacían cosas o lo iban abandonando. Entonces Jesús también sufrió como nosotros, también sufrimos día a día. La diferencia es de que Él se iba con el Padre siempre, a solas, a orar y regresaba fortalecido y con más feo. Bueno, entonces, siguiendo este señal, pues gracias a Raquel y al taller de oración, también yo he hecho las oraciones y me he sentido un poco más fortalecidos, gracias a Dios. Y los invito, hermanos, de que si escuchan que hay algún taller de oración, pues acudan. Gracias. Ahora sí, hacia mí. Bueno, hacia Dios. Vamos a arrodillarnos y pueden ver a todos bien. ¿Hay jóvenes? Derrama, Padre bueno, sobre estos hijos tuyos tu bendición. Y así como has dado a conocer los misterios de la oración a estos hermanos nuestros, también les muestres a ellos el misterio de tu amor, de tu misericordia y tu salvación. Y ellos puedan ser testigos con otros jóvenes de cómo podemos, de una manera sencilla, dirigirnos a ti, que eres nuestro Padre. Bendícelos saludantemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 en este momento hacer otra invitación, ¿verdad? ¿me supongo? pero por eso, próximamente pronto, próximamente pronto por último hermanos quiero invitarlos a que como ahorita lo decía, vivamos estos días santos, esta semana de manera santa los oficios de los días santos del trigo pascual no los voy a decir mejor búsquenos en facebook la página parroquia señor San José, ahí estamos publicando los horarios propios para esta semana santa, para estos oficios de semana santa, para no gastar papel, porque también hay que cuidar mucho ¿verdad? nuestra madre naturaleza vamos a, a través de este medio del facebook vamos a subir esta información búsquenos, yo creo que la mayoría de ustedes, ¿quién tiene facebook? leo que es su madre, sean honestos yo sí tengo bueno, los que no tengan, pregúntenle a sus hijos o a sus hijas que seguramente tienen a ver, abre la página esa del padre no, de la parroquia y ahí buscan, ahí dicen los horarios jueves, viernes, sábado y domingos, ¿verdad? mejor para no andar repitiendo lo mismo vamos a tratar de buscar en facebook nuestra página parroquia señor San José denle like, ¿verdad? para que nos sigan y estén enterados de todo lo que allí subimos para formación y crecimiento de nuestra comunidad parroquia los esperamos buenas tardes queridos hermanos estamos nuevamente con ustedes las hermanas misioneras servidoras de la palabra invitando a que quieran la revista Inquietud Nueva es una revista que promueve los valores con más de 30 artículos para los niños, para los jóvenes y para los adultos en esta ocasión trae un tema muy interesante aprendiendo a perdonar el perdón nos libra nos libra de la ira y el deseo de la venganza otro de los temas que nos dice el error más grande del hombre es querer ser como Dios este tema nos invita señor hermanos de que nosotros al alejarnos de Dios hacemos lo malo no es que Dios haya creado lo malo es como actuamos nosotros otro de los temas también que nos dice migración para la reflexión y un cristiano ante la corrupción como actuamos los cristianos en esta corrupción que vive nuestro país además también para los jóvenes temas muy interesantes uno de los temas que nos dice cinco mentiras sobre la sexualidad ahorita el jovencito 12, 13 años quiere tener relaciones sexuales y todo pecado trae consecuencia además nos dice también para los jóvenes un joven tiene que ser líder un joven tiene que ser dinámico tiene que ser emprendedor también para los niños en forma de caricatura la historia de Santa Catarina de Siena cuando los niños ven caricaturas quieren ser como Spider-Man nunca quieren ser como un santo ¿por qué? porque nunca ven una película nunca leen libros de santos les invitamos hermanos que todos puedan adquirir esta buena evangelización la buena literatura a veces gastamos otras cosas que no nos hacen de buen provecho sin embargo eso nos ayuda para todos en nuestra vida espiritual muchas gracias la cooperación sigue siendo únicamente de 25 pesos por dos revistas muchas gracias que pasen buen día buenos días buenos días hermanos vamos a ver a lo que ya se arrepa el profesito muchas gracias por su cooperación se juntaron 630 pesos el número ganador es en 167 en el acero le vamos a le agregaré el supremo gracias por eso tú que nos has alimentado con esta eucaristía y por medio de la muerte de tu hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la rey nos promete concedernos señor llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas porque su Cristo nuestro señor vamos en este momento a bendecir los ramos que ustedes tienen en sus manos vamos a elevarnos por favor para que la oración que voy a dirigir en este momento las palabras que voy a expresar en este momento que son las palabras que dirijo a Dios redunden en bendición para ustedes y para estos ramos que ustedes presentan ¿verdad? vamos a las palabras que voy a decir son las que van a bendecir así que Dios Dios todo poderoso y eterno santifica con tu amor estos ramos que tus hijos elevan hacia ti para que quienes hemos acompañado jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por él a la Jerusalén del cielo él que vive y reina por los siglos de los siglos aunque muchos no lo crean pero así es por la bendición por la oración que yo hice en este momento estos ramos han quedado bendecidos ese es el poder de la palabra que transforma que bendice aunque también la palabra puede bendecir sin embargo de parte de Dios es bendición pues bien estos ramos que ustedes han traído en sus manos y han sido bendecidos les recomiendo los coloquen en algún lugar de su hogar no como un amuleto sino como un signo de lo que hoy hemos vivido de lo que hoy hemos escuchado de lo que hoy hemos recibido a Jesucristo palabra Jesucristo alimento Jesucristo vida eterna así que allí en un lugar de su hogar les recuerde durante el año lo que como cristianos hoy hemos celebrado ¿tienen hambre? yo también ya por los cual la bendición para ya irnos ¿verdad? pero también si gustan estamos ofreciendo comidas muy deliciosas ¿verdad? allá afuera en el atrio chiles rellenos y asado de puerco quien guste yo voy a probarlo vida ¿verdad? para mí es gratis para ustedes no pero muy sabroso y muy rico ¿verdad? bueno que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo los acompañe hoy y siempre al salir del templo del atrio aquí al frente los ministros van a estar asperjando a ustedes a sus personas con agua bendita para que de ser salir por aquí lo pueda hacer y los que no pues por allá no hay problema ¿verdad? que tengan un feliz domingo nos podemos ir en paz gracias hermanos reinarás en ese sonrido que alienta y salva nuestra fe reinarás por el perdido pues tú dijiste reinaré rey de Jesús por siempre rey de su corazón que nuestra patria y nuestro suelo es de María la nación que nuestra patria y nuestro suelo es de María la nación reinará reinará su esperanza el alma llena de gracia habrá por fin paz y bonanza felicidad habrá todo bien rey de Jesús por siempre rey de su corazón que nuestra patria y nuestro suelo es de María la nación que nuestra patria y nuestro suelo es de María la nación reinará mi Dios la pena y todo su pueblo monta en rey será su luz nuestra bandera y nuestra ley y tu amor será rey de Jesús por siempre rey de su corazón que nuestra patria y nuestro suelo es de María la nación que nuestra patria y nuestro suelo es de María la nación gloria a Dios